Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva meditación en la que mediante afirmaciones positivas cambiaremos nuestra mentalidad limitante y haremos que nuestro subconsciente trabaje para que tengamos una vida plena llena de amor salud abundancia y felicidad por favor no olvides suscribirte a este canal y dejarnos un comentario en el vídeo para que este ejercicio de afirmaciones funcione debes empezar a escuchar este audio cuando vayas a acostarte y dormirte mientras lo escuchas puede ser con audífonos o auriculares o con altavoces mientras tú estás dormido o dormida las afirmaciones van trabajando tu subconsciente hasta cambiar tus antiguos y nocivos paradigmas recomendamos hacer esta meditación durante 21 días como mínimo aunque es posible que mucho antes ya notes cambios significativos en tu día a día recuerda que la constancia y la disciplina son fundamentales para llevar a cabo cualquier tarea con éxito gracias 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 por estar aquí empezamos túmbate en la cama boca arriba o en la postura que te sea más cómoda para dormir cierra los ojos y relájate y respira con tranquilidad a un ritmo constante pero que sea cómodo para ti agradece al universo por haber vivido un día más e intenta quedarte dormido o dormida mientras mientras escuchas las siguientes afirmaciones recuerda que lo importante es que te duermas mientras escuchas esto gracias a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias, 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 gracias gracias a ti universo por un día más en mi maravillosa, fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo, lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado, lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas, fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo, que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala, con malas vibraciones, negativa, envidiosa, mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena, con buenas vibraciones, personas positivas gracias que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño me han fallado, no han estado a la altura y me han fallado, he fallado, no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño, me han fallado, no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias, 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 gracias gracias a ti universo por un día más en mi maravillosa, fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo, lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado, lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas, fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones, negativa, envidiosa, mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones, personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño, he fallado, no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño, me han fallado, no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada, libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias, 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 gracias gracias a ti universo por un día más en mi maravillosa, fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo, lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado, lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas, fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo, que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala, con malas vibraciones, negativa, envidiosa, mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena, con buenas vibraciones, personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño, he fallado, no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño, me han fallado, no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada, libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo, que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias, 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 gracias gracias a ti universo por un día más en mi maravillosa, fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo, lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado, lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas, fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo, que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala, con malas vibraciones, negativa, envidiosa, mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena, con buenas vibraciones, personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño, he fallado, no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño, me han fallado, no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada, libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias, 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 gracias gracias a ti universo por un día más en mi maravillosa, fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo, lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado, lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas, fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo, que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala, con malas vibraciones negativa, envidiosa, mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena, con buenas vibraciones, personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño, he fallado no he estado a la altura y he defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones gracias personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada, libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones gracias personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado yo os perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones gracias personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia derechos igualdad fortuna felicidad salud amor abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor el dinero la salud la fortuna el éxito la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias 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 a ti universo por un día más en mi maravillosa fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado lo que me das y lo que me darás gracias gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa envidiosa mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quien he hecho daño he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias, gracias, gracias gracias a ti universo por un día más en mi maravillosa, fantástica e increíble vida gracias por todo lo que tengo, lo que he tenido y lo que tendré gracias por todo lo que me has dado, lo que me das y lo que me darás gracias por tus señales y tus sincronicidades y por indicarme el camino a seguir a través de mis intuiciones gracias porque estoy en el mejor momento de mi vida y todo lo que me llega son cosas buenas, fantásticas y maravillosas gracias porque mañana será un gran día y pasarán muchas cosas buenas para mí gracias por lo más importante que tengo que es mi familia y mi entorno gracias por alejar y echar de mi vida a la gente mala con malas vibraciones negativa, envidiosa, mala gente y mentirosa gracias por aportar e introducir en mi vida gente buena con buenas vibraciones personas positivas que quieren el bien para mí y que se alegran de mi felicidad yo pido ser perdonado por todas aquellas personas a quienes he hecho daño, he fallado no he estado a la altura y he defraudado por favor perdonadme y bendecidme yo perdono de todo corazón y sin rencor a todas aquellas personas que me han hecho daño me han fallado, no han estado a la altura y me han defraudado yo os perdono y os deseo lo mejor yo me sumo a la conciencia colectiva para que todas las personas de este mundo tengan justicia, derechos, igualdad, fortuna, felicidad, salud, amor, abundancia y paz lo que yo pido para mí lo deseo para todos los demás yo tengo mucho amor en mi vida es fácil para mí enamorar a otras personas yo soy una persona con mucho carisma y mucha personalidad que atrae al resto de la gente el éxito viene fácil a mi vida yo tengo una salud de hierro y estoy lleno o llena de energía positiva yo vivo en paz y armonía conmigo mismo y con el universo yo soy un ganador o ganadora y tengo éxito, suerte y fortuna en todo lo que hago yo voy a por todas y nada ni nadie puede detenerme porque yo soy imparable yo tengo abundancia económica ilimitada libertad financiera y tengo mucho dinero para ayudar a mi familia y a mi entorno cada día llega más dinero a mi vida fácilmente y sin esfuerzo de manera esperada o inesperada gracias por todo el dinero que tengo que es mucho yo puedo pagar todas mis facturas a fin de mes y me sobra mucho dinero yo tengo más dinero del que puedo gastar yo soy un imán para el amor, el dinero, la salud, la fortuna, el éxito, la abundancia y la felicidad el éxito y el dinero llegan a mi vida de forma natural gracias universo que ya me has escuchado y ya me lo has concedido gracias, gracias, gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.